Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este, su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Siempre que una vida cambia abruptamente, surgen un sinfín de preguntas. Algunas veces sucede un hecho y eso repercute en una persona. Otras, es la persona misma la que lo provoca. Sin embargo, cuando algo traumático sucede, ya nada vuelve a ser igual y casi siempre todas las tragedias tienen un comienzo. Hay algo que las detona y quizás ese algo no es lo que todos esperábamos. El caso del día de hoy es uno impactante porque la tragedia era exactamente la que nadie esperaba que fuera. Y el final es algo que nadie había visto venir. Y bueno, antes de comenzar con la historia del día de hoy que está bastante, bastante interesante y no se la quieren perder. Quiero recordarles que si aún no se unen a esta familia, háganlo suscribiéndose para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana. Y también recordarles que pueden apoyar mi trabajo y este contenido dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla mis redes sociales para que me sigan. Y ahora sí, entremos en esta historia. Ahora sí, comencemos por el inicio. Sherry Papini era una ama de casa de 34 años que vivía en Redding, California, junto a su esposo Keith, que trabajaba para una tienda de artículos de electricidad y era especialista en Home Teaters. Los roles en la pareja estaban bastante claros. Él se encargaba de llevar el dinero a casa y ella se ocupaba de los niños y del hogar. Estaban casados desde hace siete años y tenían dos hijos pequeños. Todos eran muy felices y la vida era la soñada para cada uno de los integrantes de esta casa. Sin embargo, todo iba a cambiar. El 2 de noviembre del 2016, como todas las mañanas, temprano Keith se fue a trabajar y Sherry llevó a los niños a la escuela. Horas después, a eso de las 10 de la mañana, mientras los pequeños seguían en la escuela, Sherry le preguntó a su esposo si iría a comer a la casa. Él estaba ocupado y respondió tarde que no podía. Por eso ella, entre las 10 y las 12, decidió salir a correr un poco. Ella se estaba entrenando para correr un maratón y era común que saliera a trotar por lugares cercanos a su casa. Cuando Keith regresó del trabajo, se iba a encontrar algo bastante desagradable, algo que iba a cambiar la vida perfecta de la familia para siempre. El esposo llegó a su casa y lo primero que notó fue que sus hijos no habían ido a saludarlo como lo hacían todos los días. Lo segundo que le pareció bastante raro fue que cuando llamó a su esposa, nadie fue a recibirlo con un beso. En ese momento, se dio cuenta de que estaba solo. No había nadie en casa. Dio vueltas por dentro y por fuera de la casa, pero no había nadie ahí. En ese momento, se le ocurrió fijarse en una aplicación que tenía para rastrear el teléfono de su esposa. Lo hizo y el resultado le dio que el dispositivo móvil de Sherry estaba a un kilómetro y medio de su casa, así que decidió ir a ver qué pasaba. Muy preocupado, evidentemente manejó hasta ese lugar. Y cuando llegó, se preocupó aún más, ya que no había nadie en ese lugar. Nervioso, empezó a llamar por teléfono a su familia para ver si alguien sabía algo. En primer lugar, contactó a su mamá, pero ella no había hablado con Sherry ese día. Después, se le ocurrió llamar a la escuela de los niños y la respuesta que le dieron encendió aún más sus alarmas. Los niños seguían ahí porque Sherry no los había pasado a recoger. Esa información hizo que Keith entrara directamente en pánico, ya que Sherry nunca había hecho algo parecido. Era una gran madre y no había posibilidad alguna de que se lo hubieran olvidado sus niños en la escuela. Era obvio que algo había pasado y algo grave. Además, encontró en el lugar una cosa que iba a terminar de confirmar sus sospechas. Vio el teléfono y los auriculares con restos de pelo de Sherry tirados en el pasto a un costado del camino. En ese momento, no tuvo más dudas. Su mujer había sido atacada. Keith, ya sabiendo que había pasado algo grave con Sherry, sacó algunas fotos al lugar y llamó inmediatamente al 911 para denunciar la desaparición de su esposa. Después, se contactó nuevamente con su madre y le pidió que fuera a buscar los niños al colegio. En pocas horas, la noticia se esparció y el caso de Sherry empezó a verse replicado en todos lados, en las noticias nacionales y en las primeras planas de todos los periódicos. Keith apareció en público muy conmovido pidiendo el regreso de su esposa, sana y salva. Su familia ofreció una recompensa de $50,000 a quien pudiera aportar datos concretos sobre qué había pasado con Sherry. La comunidad entera se unió y recaudó dinero. Por otro lado, la policía registró la casa y encontró que todas las pertenencias de Sherry estaban ahí. Sus documentos, su billetera, su ropa, en sí, todo. Era claro que no había salido porque ella había querido. No se había marchado del hogar por voluntad propia o, por lo menos, eso era lo que todo esto indicaba. Por último, los investigadores empezaron a hablar con Keith ya que él había sido el último en verla y el que había reportado la desaparición. Querían de cierta manera estar seguros de que no tenía nada que ver con la desaparición de su esposa y así fue. Nada hacía pensar que él estuviese involucrado. Su pena por lo que estaba sucediendo era realmente sincera y no había nada que lo involucrara con el hecho. Investigando a la pareja, los policías llegaron a algunas conclusiones. La relación era buena. No habían ni golpes ni maltratos. Ellos habían sido novios cuando eran chicos, se habían dado su primer beso. Después se separaron, pero terminaron volviendo y formando una familia. Parecían una pareja perfecta viviendo en el hogar de sus sueños. Se habían casado en el 2009. De hecho, este era el segundo matrimonio de ella. Una semana antes de su desaparición, habían discutido por un cuarto desordenado. Todo en este punto indicaba claramente que eran una pareja sumamente normal. Sin embargo, cuando los resultados de los análisis del teléfono de Sherry llegaron, mostraban que ella había hablado recientemente con dos hombres. Y eso era algo que mantenía oculto. Uno era de Michigan y lo había contactado ahí en el 2011 cuando ella estaba haciendo un viaje de trabajo. Habían pasado ese fin de semana juntos y aunque no se sabía mucho más de este tema, las preguntas resaltaban. ¿Eran amigos? ¿Compañeros de trabajo o algo más? Sí se llegó a notar cierto coqueteo en los mensajes y se estaban hablando de la posibilidad de encontrarse otra vez. La idea era hacerlo cuando el hombre tuviera un viaje de negocios y eso iba a suceder del 28 de octubre al 2 de noviembre, justo el día en el que ella desapareció. Por esto, los investigadores volaron a Michigan a interrogarlo y a asegurarse de que ella no estuviera con él. Pero bueno, esta pista no los llevó muy lejos ya que él estaba solo y ni siquiera se habían encontrado. El segundo hombre con el que ella mensajeaba era un ex novio. Ellos se habían conocido hace años atrás en un grupo de jóvenes que promovía la vida sana. El hombre contó que cuando habían estado juntos, ella le había dicho que su padre la había abusado de chica. Sin embargo, cuando se separaron, Sherry continuaba contando una historia similar, solo que ahora era su ex el supuesto abusador. De hecho, el director del grupo en el que se habían conocido confirmó lo que el ex novio le había contado a las autoridades y agregó que ella parecía inventar realidades distintas para las distintas personas, que era una chica algo extraña. Siguiendo con las entrevistas, los policías indagaron entre sus amistades y las que la conocían desde chica, hablaron de que ella tuvo una juventud llena de fiestas y de excesos y de múltiples huidas de su casa. También confirmaron su tendencia a inventar este tipo de historias falsas de abusos. Por otro lado, otros amigos y la familia de Sherry hablaban de que ella era una súper mamá y que vivía para su familia, que nunca de los nunca se hubiera ausentado y dejarlos solos. El 14 de noviembre, los investigadores hablaron con el ex esposo de Sherry, David Dreyfus. Ellos se habían casado en el 2006 y se separaron un año después en el 2007. Esto solo lo habían hecho por un tema de un seguro de salud. Ella necesitaba uno y él, como trabajaba en el ejército, podía proporcionárselo. De hecho, nunca habían vivido juntos en realidad. David estuvo casi todo el tiempo que duró el matrimonio en Japón y cuando volvió, Sherry le pidió el divorcio porque amaba a otro hombre. David lo tomó bien porque entendía perfectamente la situación. En teoría, el hombre del que Sherry estaba enamorada era aquí. Todo esto estaba sucediendo mientras que en California la policía continuaba investigando. El 24 de noviembre de la mañana del Día de Acción de Gracias, encontraron a Sherry Papini deambulando por una carretera en el condado de Yolo a unos 240 kilómetros de donde había desaparecido. Se encontraba parcialmente atada con una cadena llena de moretones y le habían cortado el cabello. Los oficiales llegaron al lugar y la atendieron inmediatamente. Le dieron un teléfono para que pudiera llamar a su esposo Kid y ella lo hizo, pero después camino al hospital, ella se quedó callada, en silencio y no quiso hablar una sola palabra con la policía. Por un lado, era entendible que estuviese comportándose de una manera extraña debido al trauma, pero por otro lado, era muy raro que no quisiera hablar con los policías que claramente la estaban ayudando. Quizás no hablaba porque no quería decir nada que pudiese perjudicarla. Kid se encontró con su mujer en el hospital y la vio lastimada. En ese momento se puso muy enojado y feliz a la vez. Enojado por lo que le habían hecho, pero feliz porque ella estaba de vuelta en casa. Como ella se negaba a hablar con la policía, fue Kid quien le hizo las preguntas que, por iniciativa de los investigadores, fueron grabadas. Así fue como el relato de esta mujer se hizo conocido y también salió a la luz un detalle que conmocionó a todos. Ella decía que la policía había estado involucrada de alguna manera con su secuestro y que por eso no quiso hablar antes. Sherry Papini reveló que había sido secuestrada y mantenida en cautiverio durante todo ese tiempo. Había sido liberada a las 4 de la mañana de ese día cerca del lugar donde la habían encontrado. Contó todo sobre su terrible experiencia y dijo que había salido a correr cuando una camioneta se detuvo a su lado y dos mujeres hispanas la obligaron a subir al vehículo a punto de pistola. Le dijeron que no la querían matar, así que tenía que tirar su celular y subir. Y ella lo hizo. También contó que no pudo ver por dónde la llevaban porque la mantuvieron tapada con una especie de capucha hecha con una funda de almohada durante todo el viaje. No tenía idea de cuánto había durado el trayecto porque la habían inyectado con algo y ella cree que por esta razón se quedó dormida. Lo que sí recordaba era que el auto olía muy mal. Cuando llegaron al lugar ya le habían quitado la ropa pero ella ya no se acordaba de nada más. Le pusieron, la pusieron en un armario con un balde lleno de piedras para gatos para que, bueno, esos salgan del baño. De cierta manera esa sería la manera en la que ella también utilizaría el baño. En el armario había un palo y le ataron una cadena a la cintura que estaba conectada con ese palo para que no pudiera escapar. Pero descubrió que podía salir del armario y llegar hasta una cama en un pequeño cuarto pero la cadena no era lo suficientemente larga para de cierta manera pues acercarse hacia una ventana o hacia una puerta y poder salir. Dijo que las ventanas estaban tapadas, no podía ver para afuera y tampoco podía ver la luz del sol adentro. Describió muy detalladamente que en la habitación de al lado donde estaban las mujeres había una estufa de leña. Podía olerla y escuchaba el clásico sonido que hacían las brasas cuando arden y cuando se mueven. Sentía mucho frío estando ahí en ropa interior y casi todas las noches llovía. Le contó a Keith que estaba muy flaca porque solo comía una vez al día y le daban arroz, tortillas y a veces manzanas. Contó que a veces la dejaban bañarse y lavar la ropa interior que llevaba puesta y cuando esto pasaba una de las captoras la apuntaba con el arma todo el tiempo. En partes de su relato algunas incoherencias empezaban a aparecer. Por ejemplo, contó que tenía que usar pañales de adulto, pero si tenía el balde con las piedras y además su ropa interior, ¿por qué tenía que usar pañales? Sherry habló de golpes y trauma. También mostró una marca que tenía en su hombro producto de una quemadura como castigo por tratar de escapar. Sin embargo, también dijo que esa marca se la hacían porque a su comprador le gustaban las mujeres marcadas y agregó que el comprador era un policía y que por eso no había querido hablar. A pesar de que ella no sabía mucho español, pudo entender eso, como varios temas de los cuales conversaban las mujeres también en español. Esto es un poco extraño ya que si uno no habla un idioma o maneja lo básico en una situación tan estresante como esta, pues no podría uno entender mucho. Dijo que sus captores usaban pañuelos que les tapaban las caras y ponían música mexicana realmente molesta a todo volumen. También explicó que la madrugada de su liberación la llevaron en una camioneta hasta cierto lugar que ella desconocía con la capucha puesta. Ahí una de las mujeres le ordenó que se bajara. Ella lo hizo y escuchó la camioneta alejarse. Luego de un rato largo se animó y se quitó la capucha. Fue ahí cuando corrió hasta una iglesia, golpeó la puerta, pero nadie contestó. Entonces tomó la decisión de correr hasta la ruta. Y así fue donde la encontraron. El 28 y el 29 de noviembre, la policía terminó entrevistándola en su casa. Y ahí las declaraciones cambiaron en pequeños detalles. Dijo que le dolía la cadera porque había estado como 40 minutos en el viaje de auto cuando antes había dicho que no sabía con exactitud cuánto tiempo había durado este trayecto ya que pues había estado durmiéndose y despertándose debido a que la habían inyectado con algo. Así que, o sea, ¿cómo sabía ahora que el viaje había durado aproximadamente 40 minutos? Algo extraño, ¿no? De hecho, no volvió a hablar de las piedras para gatos que habían en el armario que ella utilizaba como baño ni de la cadena con la que la habían atado. También dijo que la puerta de la habitación en donde la habían puesto estaba cerrada, pero antes había dicho que la cadena que tenía no la dejaba llegar a la puerta. Entonces, aquí también, ¿cómo sabía que estaba cerrada o con seguro o lo que fuera? Por otro lado, le dio a la policía detalles muy, muy precisos sobre la apariencia de las captoras. Como tenían el rostro cubierto por pañuelos, lo que describió fueron esos pañuelos y los ojos y fue tan meticulosa con la descripción que tenía que ser real, pero pues había dudas. O sea, si esas personas se cubrían el rostro con pañuelos, entonces ¿cómo pudo dar la descripción tan exacta? Como que ciertas cosas no cuadraban. Mientras tanto, Sherry Papini recibió 30 mil dólares de la Junta de Compensación para Víctimas de California, reclamó más de 127 mil dólares en beneficios por discapacidad debido al trauma que había sufrido y consiguió otros 49 mil dólares de una cuenta de GoFundMe. Pasaron los años y más allá de que no hubo arrestos, el caso mantuvo su vigencia con podcast y publicaciones de personas que planteaban hipótesis, teorías sin respuestas. En marzo del 2020, casi cuatro años después, la policía logró un gran avance con algo que era clave. A pesar de que ella contó que había estado capturada por dos mujeres, el ADN que se encontró en su ropa interior era masculino y lograron saber a quién pertenecía, a un exnovio de ella llamado James Reyes. Los investigadores fueron a buscarlo y él confesó algo inesperado. Dijo que Sherry se había puesto en contacto con él de la nada y le confesó que había sido abusada por su marido. Le rogó que la fuera a buscar en un auto alquilado y se quedó con él en su departamento de Costa Mesa a mil kilómetros de distancia. Habían usado teléfonos prepagados para hacer algunos arreglos sin ser detectados. Luego de tres semanas de vivir con él, ella le dijo que quería volver a su casa con sus hijos, así que se realizó ella misma las heridas y se cortó el pelo para darle credibilidad a su historia. La versión de este hombre fue verificada por registros telefónicos y de autos de alquiler y por un testigo que la vio en Costa Mesa. La mujer fue interrogada, pero ella insistió en que su historia era cierta. Sin embargo, en marzo del 2022 fue arrestada cuando sus hijos estaban tomando clases de piano. La pregunta que todos se hacían era ¿por qué había inventado una historia así? La policía concluyó que sólo quería llamar la atención y pasar tiempo con su ex lejos de su esposo e hijos. Por otro lado, su ex dijo que aunque pensaban volver a estar juntos, no tuvieron relaciones exteriores durante el tiempo que ella estuvo con él, pero esta declaración se contradice ya que, como lo mencionamos, se encontró su ADN en la ropa interior de ella. Así que en este punto realmente no sé qué pensar. ¿Por qué tendría que mentir al respecto de esa situación? No entiendo. Sherry Papini fue liberada con una fianza de 120 mil dólares. Seis semanas después firmó un acuerdo de culpabilidad admitiendo que era un engaño. Había inventado todo. Keith, su esposo, solicitó el divorcio y la custodia exclusiva de sus hijos. Al final, Sherry Papini fue sentenciada a 18 meses de prisión, seguidos de 36 meses de visitas supervisadas. También recibió una multa de unos 310 mil dólares por las pérdidas sufridas por la Junta de Compensación. Y dijo lo siguiente. Lo siento mucho por las personas que han sufrido por mi culpa. Las que se sacrificaron por la mujer rota que era. Soy culpable de mentir. Soy culpable de deshonra. Me presento ante ti dispuesta a aceptar. Arrepentirse y conceder. Lo que se hizo no se puede deshacer. Nunca se puede borrar. Eso fue lo que dijo en un comunicado. El juez, por su lado, la llamó manipuladora y aseveró que necesitaba ser castigada para detener a los posibles imitadores. Sin dudas, esto fue un hecho totalmente inesperado e inusual. Y la pregunta que parcialmente fue respondida sigue dando vuelta en la cabeza de todos. ¿Por qué lo hizo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que pasaba por la mente de esta mujer? Creo que como ya escuchamos en esta historia, esta mujer tenía cierto problema con inventar historias de abuso en las cuales ella pues culpaba a diferentes personas. ¿Qué habrá pasado en la niñez de esta mujer para que de cierta manera pues tuviera esta actitud de inventar historias? Ahora, esta es solamente mi opinión personal y cero profesional. Yo creo que en realidad pues sí estaba buscando atención y tal vez pasar una aventura con otra persona, de pronto como que resetearse, no sé, de la vida rutinaria de los hijos, del marido, no sé, de todo y buscó esta opción pues con este exnovio, ¿no? Creo que en su mente se fue muy lejos al tratar de llevar a cabo este, esta historia, ¿no? De que pues había sido secuestrada, de marcarse, de cortarse el pelo, de dejar de comer, de hacerse heridas a ella misma. O sea, es como que algo bastante turbio, ¿no creen? Por otra parte también este hombre con el que estuvo cuando él se dio cuenta de que ella empezaba a hacer todas estas cosas, o sea, como que no se le prendió el foco y pensó, ok, esta mujer no está bien mentalmente, algo está mal aquí. O sea, el hecho de pensar de que te puedes inventar esta historia, ir a pasarte unas vacaciones de luna de miel con el exnovio o lo que sea y después crearte toda esa historia para regresar de nuevo a tu casa y que todo esté bien. O sea, ¿qué te vas a inventar después? Aparte imagínense todo el apoyo que recibió, el apoyo tanto moral, emocional, financiero. Imagínense sus hijos, ¿no? Al saber la realidad de lo que pasó. Imagínense al esposo que pues pensaba que todo estaba absolutamente bien, que pues al parecer era un esposo dedicado a su familia, a su hogar, a su esposa y saber que tu esposa fue capaz de hacer todo esto realmente sí es como que bye, divorcio, ahí nos vemos. Pero bueno, me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Ya habían escuchado de este caso? Déjenme saber. Y bueno, si llegaron hasta el final de este video, aquí les dejo el emoji que me pueden dejar. Les recuerdo que pueden apoyarme dejando deditos arriba, compartiendo, comentando, háganlo con respeto. Ya saben que esas historias no les pertenecen a ustedes ni a mí. Y por otra parte, déjenme un corazoncito, déjenme un corazoncito en forma de agradecimiento. Los quiero muchísimo, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.